Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero, Nizahualcóyotl, Estado de México. Te esperamos. Hoy nos vamos a escuchar también el segmento, lo mejor de los deportes, esto en la voz de nuestro compañero César Santisteban. César, muy buenos días, te escuchamos, adelante con tu información. Menos Relax, 104.5 en frecuencia modulada. Los integrantes de la Selección Nacional de Tiro Deportivo, Gabriela Rodríguez y Raúl Gallardo, subieron al podio con la medalla de bronce en la modalidad Skid Mixto dentro de la Copa Mundial de Rifle, Pistola y Escopeta en el Cairo Egipto, evento puntual para los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de varios años en que los marchistas mexicanos trabajan cerca del lago Titicaca en Bolivia y que a Raúl González en su época como atleta le dio buenos resultados, decidió llevar a esta nueva generación de atletas a esa parte de América del Sur, ubicada a cerca de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta experiencia ha tenido frutos y Raúl González, no duden que será positivo para Alejandro Ortega Monarga, centroamericana, en San Salvador, 2023, quien busca la marca olímpica y para José Luis Doctor, quien tiene boleto a París 2024. Se cerró la fecha número 4 del balompié mexicano anoche con el agarrón entre Pachuca que supera 4 por 3 a la atrás y el empate a 2 entre Pumas y el equipo de los Rayos del Necaxa. Habla el integrante de Santos de la Comarca Lagunera, Ronaldo Prieto, sobre el triunfo de Santos ante el conjunto del Puebla de la Franca. Al final salimos con una victoria 3-0 que creo que nos hacía mucha falta ya sumarnos a la primera victoria y aquí en casa y sobre todo que se dejó el arco en cero y bueno, pero creo que con sensaciones de mucha mejoría por ahí. El delantero, Rodolfo Rotondi, se expresa sobre la victoria del equipo de Cruz Azul sobre Tijuana en esta jornada. Importante porque hacía mucho no conseguíamos dos victorias seguidas en casa, así que importante para la confianza, pero seguir trabajando la contundencia, en mi caso con un poco de bronca por las situaciones que perdí, pero contento porque el equipo generó y creo que mereció la victoria. Así que el empate entre Necaxa y Puma son algo contentos de la estrategia universitaria, Gustavo Lema. Es fútbol, es fútbol y hay errores, siempre hay errores. Nada, me queda la sensación esa de bronca por un lado, por la cantidad de situaciones que tuvimos y bueno, fue lo que digo siempre, el tema de las estadísticas. Muy desparejas a nuestro favor, 73% de posesión, 23 tiros al arco, 8 al arco. Triunfó el Pachuca, dirigido por Guillermo Almada. Bueno, indudablemente lo más importante fue el triunfo para nosotros, sobre todo reaccionar después de ir dos goles abajo. Y bueno, me gustó el andar de ofensivo. En Facebook y YouTube, canal 333. En Relax, informó César Santisteba. 10 con 47, agradecemos César Santisteba, tu información para este programa 104.5 Noticias. 10 con 47, agradecemos César Santisteba.